Ante el despido de 120 trabajadores del municipio, la regidora del Partido del Trabajo, Marisol Carrillo, asegura que no debe de haber una cacería de brujas, y además que ante la situación de que Durango es el principal empleador, también se debe de ver no dejar sin el sustento diario y sin empleo a las familias duranguenses. Hablando de cacería de brujas de despidos, o sea, pues hay una alternancia, entonces se dijo mucho que iba a haber también una inclusión, pues hay que verlo, ¿no? Finalmente son ciudadanos, que tienen familias y que se tienen que ver posibilidades de no desempleo, sino de acomodar y de que estas familias tengan, sigan teniendo el pan de todos los días. Gracias por ver el video.